Con el fin de que la comunidad estudiantil del Ateneo Fuente pueda disfrutar de sus espacios alrededor de esta emblemática institución, en los próximos meses se realizarán adecuaciones en cuanto a la infraestructura del recinto, así lo informó su director Josué Ligar Zacarrales. En cuanto a infraestructura, pues viene una techumbre, actualmente no tenemos un espacio donde nuestros jóvenes puedan estar, si bien si tenemos los pasillos, pero por clases pues normalmente los están corriendo y les vamos a dar un espacio en las que ellos puedan estar y desenvolverse de la mejor manera. Va a ser detrás de la Plaza Veritas, ahí vamos a poner algunas mesabancos, o bueno no mesabancos, bancas y sillas, y junto con una techumbre para que ellos se puedan desenvolver o pasar tiempo entre clase y clase. El director mencionó que se busca que los jóvenes se sientan cómodos dentro de su entorno. Por lo que estas mejoras se realizarán para el disfrute de sus espacios, además de nuevas actualizaciones que les dan a los docentes para que continúen preparándose ante las nuevas generaciones. También viene algunas luminarias para las canchas de voleibol, y bueno, en lo que es lo académico, pues seguir capacitándonos nosotros como maestros para poder ofertar en el aula la mejor educación. Para Enlace 13, Denisa Maniego.